... Nos hemos colado en los ensayos del taller de tránsito de adultos y de la CAST. Están dando los últimos retoques a una representación y el ensayo general va a quedar un lugar en el subterráneo, en el medio sur. Y en unos minutos estarán en la calle repuestandole a los vecinos de la CAST es la historia que hay dentro del subterráneo. Lo suyo es puro teatro. Concha, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Bueno, pues estamos dando los últimos toques. Como verás, los vestuarios del teatro siempre llevan más trampas que una película de chinos. Los vestuarios del teatro, que en este caso el vestuario 90% fabricado por tus manitas. Pues sí, un poquito. Es por ese afán de reciclar. Bueno, pues aquí tenemos unas cortinas y otras. Y el conjunto nos da este bonito atuendo. Esta alazada y este vestido, ¿a qué boca corresponde? Ellos van a hacer un sketch sobre las niñas de Leganés, que era un colección, una institución de señoritas de alta sociedad, que aquí estuvo instaurado desde finales de 1800 hasta comienzos de 1900. ¿Y qué tal? ¿Estáis nerviosos? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, muy nerviosos. Mira, me tengo que evitar. ¿Qué perfil tienen tus alumnos? Pues normalmente son profesionales. El perfil está cambiando en los últimos tiempos. Ya de una formación profesional cualificada, en cuanto a una media de estudios, una media alta. Y sigue habiendo pocos hombres matriculados, porque como veis la proporción es pequeña. Pues yo me llamo Juan, trabajo como consultor informático y el personaje que voy a interpretar hoy es el de San Cristóbal. Y yo soy Mariana, trabajo de educadora y soy la Juana. Y soy la cotilla de aquí, de las colegas. Yo me llamo Aida, soy jubilada y soy la burquilla. Mi ilusión ha sido un hijo y lo voy a tener hoy. Hola, soy Andrés y soy Juan de Leganés y soy además prejubilado. Yo soy David, soy delineante y hago de Juan de Austria. Yo soy Emilia, estudio ingeniería industrial y hago de niña de Leganés. Yo soy Alicia, soy administrativa y actúo como niña de Leganés, estudiosa. Hola, soy Tere, soy funcionaria y hoy soy una institutiz del Colegio de las Niñas de Leganés. Yo soy Eva, no funcionaria, pero laboral fijo sí. Yo soy cartera. Y aquí en la obra hacemos de niñas de Leganés. Hola, yo soy Carlos, trabajo en el control de calidad de una fábrica de coches, pero hoy soy San Nicacio, patrón de Leganés. Actores aficionados, aunque no vivan del teatro, la interpretación es una parte fundamental de sus vidas. ¿Y cuando te pica el gusanillo ya te pica para siempre? Necesariamente, o sea, para siempre y por todo. Mis amigos dicen que mi joven es la carrera y que yo me dedico a esto, o sea, que... ¿Qué has aprendido en este tiempo? Pues un montón de cosas, he aprendido a hablar en público sobre todo, a perder la vergüenza, a hacer muchas tonterías y pasármelo bien. El teatro es muy bueno para muchas cosas, sirve para muchos. ¿Sí? Sí. ¿A ti qué te aporta el teatro? Uy, a mí me sirve para desconectar del resto de mi vida. Sí, eso principalmente. Vas destrozado de trabajar y cuando salgas por la noche ya estás nuevo. De repente se me ha acabado una busqueta el día de todo el teatro. Pues algo que he querido hacer siempre, desconectar del día, desinhibirte, expresarte de otra manera que en la vida cotidiana a lo mejor no puedes. No lo sé, y a partir de ahí ya pues sigues pensando muchísimas cosas. Es una faceta que la encontré el año pasado, que nunca lo había hecho y es una experiencia, vamos, muy buena, muy buena. Esa es la... el objetivo. Y claro, pues, tengo una ilusión muy grande. Los primeros nervios se han ido oyendo. Ya ha habido una primera toma de contacto. Ya cuando te pones el vestuario empiezas a ser otra persona y te transformas algo. Y luego una idea que me tiene a mí fascinada, lo del metro. Lanzarles a improvisar en el metro para perder el miedo escénico. ¿Cómo surgió eso? Pues es que yo los vi en un recorrido que hicimos y en la propia clase los vi con muchos miedos. Entonces, sí soy persona de coger, como vulgarmente se hizo el toro por los puertos. Y les dije, mira, pues a irnos al metro para hacer algo de ejercicio de voz y tal. Pero cuando se metieron ahí empezaron a ensayar, empezaron a repetir sus textos. Primero con mucha timidez, pero cuando vieron la respuesta del público, que era una respuesta muy respetuosa, muy de prestar atención a lo que se estaba diciendo, pues se fueron creciendo. Yo como soy señorita de Leganes, quiero dar las ondes y dar las tres. Somos los personajes de Leganes y queremos dar las ondes del derecho y del revés. Como soy el patrón de esta gran villa, canto cuando estén en las seis las manillas. Somos los personajes de Leganes y queremos dar las ondes del derecho y del revés. Las maneras de Leganes, os damos la bienvenida. Pues a ser educada, a la niña que se ve en la entidad. Muy bien, niña. Vamos a la hora del día. Por favor, fila y en orden. ¿Qué tal, qué tal ahora vestidos ya para la ocasión? Pues hombre, la gente ya ve que es algo raro y entonces no te mira tan mal. Más curiosa, pero... Y menos asustada. Buenas tardes tengan, señores. Mi nombre es Jerónimo Piramo Blonde. Pero claro, ninguno de ustedes me conoce por ese nombre. La verdad que el estreno es siempre detener la voz seca al principio y sí, la verdad que al principio se pasa hasta que empiezas. Y luego ya se quita los nervios y... Y esta noche penséis que va a haber mucha gente por las que desde Leganes siguiendo el recorrido. Sí, más gente. ¿Quieres ver a tu madre y esposa para darte un abrazo de amor? Recaución, amigo conductor. Hola, ¿quieres conocer a mi hijita? Es que es muy bonita. Se llama Sol, porque es que es un sol. Está ahora dormidita. ¡Psss! Recaución, amigo conductor. Venetido en la velocidad. Acuérdate de un chico. ¿Qué es un chico? ¿Qué es un chico? No corras mucho, papá. Adiós, adiós. Buen viaje. Buen viaje, adiós. Hasta luego. Y ya que está hecho el ensayo general, ahora ya con público en la calle... Ya estupendo, ya se ha superado todo. Ya, es un total de la vida. ¿Cuántas veces hay que hacerlo más? Me les da igual. ¿Qué tal, Concha? Ya tenéis que preparar para la calle, ¿no? Ya nos vamos hacia el ayuntamiento, que es donde nos cambiamos, y cogemos algunas cosillas que nos hacen falta y empezamos. Y ahora... Los mejores reporteros se forman en el Máster de Reporterismo e Investigación de Tracor y el Mundo TV. Por el metro de Madrid pasan cada día... Y durante un año estudian en el otro país... Y ya tienen su propio programa. ...sin trabajo en España. Escuela de Reporteros. Si quieres ser reportero, infórmate.